Hola, ¿cómo están? Yo soy la Cuenta Cuentos Misteriosa Manzanita y vengo a contar un cuento acerca del coronavirus. ¡Uy, qué susto! ¿Quieren oír un cuento en relación al coronavirus? Entonces, yo les voy a mostrar esto que tengo acá, que es un teatro, un teatrillo. Y voy a contar un cuento muy lindo que se llama Rosa contra el coronavirus. ¿Lo quieren escuchar? ¡Sí! Entonces, vamos a abrir el termino y vamos a ver que hoy en el teatro de papel contaremos el cuento de Rosa contra el coronavirus. Hola, me llamo Rosa. Me gusta jugar con mis amiguitos en el parque. ¿Y tú, cómo te llamas? ¿Y qué es lo que te gusta hacer? ¿Sabías que hay virus en los que nos debemos proteger? Algunos son más feos que otros. ¿Recuerdas si alguna vez has tenido algún virus? Yo, cuando tuve gripe, tenía mucha fiebre. Me dolía la cabeza. No tenía hambre y estaba muy cansada. Pero en unos días, se me pasó. Y pude volver a jugar con mis amigos. ¿Te acuerdas cuando estuviste enfermito o enfermita? ¿Qué es lo que recuerdas de aquello? Por suerte, estaba mi familia para cuidarme. Hace poco, ha llegado a mi ciudad un virus nuevo al que le gusta mucho viajar. Ha estado en la China, en Italia, en Francia y en otros países. Por suerte, este virus siempre hace viajes cortos. Así que todos estamos esperando a que se vaya lueguito. Papá, mamá y los mayores ven y leen muchas noticias y hablan mucho sobre él, pero a veces me preocupa un poco. Pero me han explicado cómo protegernos de él. ¿Tú sabes cómo hacerlo? Lavándonos las manos mientras cantamos nuestra canción favorita. Tapándonos al toser o al estornudar con el codo, como si fuésemos un saludo ninja. No tocándome los ojitos, ni la nariz, ni la boca. No dando abrazos, ni tocando a otras personas. Haciendo caso al oír consejos que me dan los adultos. Y un consejo muy importante es el más rollo de todos. Tenemos que intentar no quedar con gente, ni ir a sitios donde haya muchas personas. Echa un poco de menos a mis amigos, a los abuelos y a mis primos. Bueno, espero que te haya gustado el cuento que te hemos contado. Y ahora van a llevar dos tareas para la casa. La primera es, piensa, piensa muy bien y cuéntanos qué es el coronavirus. Con tus palabras, como tú creas que es el coronavirus, tú nos vas a explicar y la mamita nos va a mandar por video, en WhatsApp, lo que opinan los niños del coronavirus. ¿Ya? Y la segunda tarea es que todos los niños van a confeccionar a un coronavirus como se lo hayan imaginado. Entonces lo van a dibujar, lo van a pintar, lo van a decorar y luego se van a tomar una fotografía con la familia o con quien ustedes quieran, junto con su dibujo del coronavirus. Y lo van a enviar también en una foto por WhatsApp. Solamente una foto por niño o por familia. ¿Ya? Y estamos esperando entonces lo antes posible la foto del coronavirus y la opinión que tienen los niños acerca del coronavirus. Eso es todo. ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Nos vemos!